Hola, soy Mayón y en este programa de hoy vamos a seguir viendo cómo utilizar el iPad como ordenador principal. En este capítulo de hoy lo que vamos a hacer es comparar las Web Apps con las aplicaciones propias de la Apple Store para ver que en algunos casos tenemos que utilizar la Web App o nos vamos a sentir más cómodos utilizando la Web App y en otros casos vamos a utilizar la App para realizar las tareas que necesitamos. Entonces empecemos por una de las aplicaciones que yo más uso que es BandLab. BandLab que me permite grabar podcast de hasta 15 minutos y editarlos y toda una serie de cuestiones porque si utilizase, si quisiera grabar más de 15 minutos tendría que ir a GarageBand. Pero eso lo dedicaremos en otro capítulo. Veamos primero lo que yo estoy utilizando. Como veis aquí esta es la Web App de BandLab. La he convertido en Web App estando en la aplicación. Simplemente tenéis aquí el icono. Por ejemplo, si tenéis esto que es YouTube y lo queréis convertir en una Web App, tú le das aquí y puedes añadir marcador o añadir a la pantalla de inicio. Yo en su día entré en BandLab y le di ahí a añadir, estando en Safari, aquí a añadir a la pantalla de inicio y a renglón seguido lo que se me crea es un icono de aplicación que yo ya puedo utilizar. O sea, si yo aquí pongo BandLab, veis ahí el icono. Entonces a ese respecto está muy bien porque se integra perfectamente con nuestras aplicaciones porque aparece como una aplicación más. De hecho, abajo la tenéis aquí, BandLab, que es la que estaría utilizando. Bueno, pues BandLab en principio la podéis usar aquí perfectamente. Vamos a ver, yo tengo aquí todos mis feeds, los que sois seguidores de Mayor en 10 Minutos del podcast o de Mancuentro reconoceréis estos capítulos porque yo los grabo todos. Y este es el del viernes pasado que yo grabe de María Pita, la historia de María Pita. Y bueno, como veis, la aplicación funciona perfectamente, ¿vale? Le podemos dar play. Viernes 19 de julio de 2024. Como se ve, funciona perfectamente y bueno, perfectamente puedo grabar, puedo editar, puedo meterle efectos, los que yo quiera. Esta aplicación funciona muy, muy bien. Vale, pues vamos a salir y lo que vamos a hacer es ver la aplicación equivalente. La aplicación equivalente de, perdón, equivalente de la Apple Store. Entonces entramos aquí a buscar, buscamos y ponemos BandLab. Le damos, estaría aquí, le damos a instalar. Lo que tarda. Y le damos a abrir. Bueno, de entrada, aquí veis que bueno, me tengo que lógicamente identificar. Yo me estoy identificando con Google. Y aquí, vale. Tenemos aquí mi cuenta de Google. BandLab ya tiene acceso, vale, vale. Continuar. Es una aplicación Electron, ¿ok? Activar notificaciones, vale. Pues activemos las notificaciones. Me da igual. Luego la voy a desinstalar. Y bueno, a ver. Vamos a sentir. Vemos mucha publicidad. Bueno, ya tenemos la aplicación instalada. Como veis, de entrada, ya la aplicación, el look and feel es totalmente distinta. O sea, la aplicación es como más pequeña. Creo que, de hecho, podemos abrir las dos aplicaciones a la vez para compararlas. ¿Veis? Aquí tenemos la otra. Vale. Tendría este look and feel. Que constantemente me está aquí mandando publicidad. De hecho, ¿lo veis? Mientras que en la web app no está en tanta publicidad, el aspecto es radicalmente distinto. Vuelta a la publicidad. Entonces, creo que aquí ya más vuelta a la publicidad. O sea, es muy molesto, ¿vale? Ahora, vamos a grabar algo. Vamos a darle aquí. Es una grabación de voz. Aquí tengo los que yo he tenido ya. Lo podíamos abrir. Abrir este en más publicidad. ¿Veis? O sea... VanLapke ha permitido el micrófono correcto. El micrófono correcto. Come on, go back to your place. Are you kidding me? Bueno, habéis visto, solo la aplicación de VanLap ya directamente es un rollo. Porque no hace más que molestar con publicidad y todo este tipo de cosas. Entonces, este es un ejemplo, el mejor ejemplo de momento, donde la aplicación no funciona muy bien. Vamos, por ejemplo, hablamos el otro día de las aplicaciones de web app, etc. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo aquí el drive, el drive es de la empresa. Vamos a abrir el de Google Drive. Ok. Ya sabéis que esta aplicación la instalo, aunque directamente aquí. Tú puedes entrar en el Google Drive, ¿vale? Pues vamos, por ejemplo, a poner aquí el mail de día. Uh, me he equivocado. El mail propio, ¿vale? Ya lo he tenido ahí abierto. Vamos a cerrar esto. Y, lógicamente, pues yo aquí puedo abrir drive, ¿vale? Y tendría drive en modo web. Si os fijáis aquí, lógicamente, pues es lo mismo. Una vez que yo tengo esto en modo web, ¿vale? Yo puedo abrir un documento sin ningún género de problemas, ¿vale? Yo abro este documento, lo tendré aquí, los programas son añadidos, no sé qué. Le puedo dar editar, ¿vale? Y lo abro con Safari. Entonces, estoy abriendo el docs y fijaros todo lo que tiene aquí, ¿vale? Todas las cuestiones que tiene. ¿Por qué instalo Google Drive? Instalo Google Drive, os lo expliqué el otro día, porque en la aplicación de archivos, cuando yo instalo Google Drive, cuando yo instalo el app de Google Drive, ya a partir de entonces puedo darle aquí a Drive y me recupera mi árbol de directorios de Google Drive, ¿vale? Y lo puedo utilizar para pasar y recibir ficheros, ¿ok? De hecho, bueno, puedo usar muchas cosas, ¿vale? Tengo aquí que puedo ver un montón de ficheros que en un momento dado yo puedo abrir, ¿vale? Y los tendría que los puedo visualizar, etcétera, ¿vale? Con las aplicaciones del programa en concreto. Mirad, mirad, ¿ves? Puedo abrir el pasaporte de mi hija, que lo tengo escaneado ahí, ¿vale? Pero siempre los estoy abriendo y editando con Safari, ¿vale? Aquí lo tendría abierto con Safari, ¿vale? Bueno. Ahora, muy bien, vamos a cerrarlo, ¿vale? Vamos a cerrar este documento, cerrar. Y a la hora de abrirlo, pues de nuevo, pasaporte, por ejemplo. Editar. Y le digo que edito con documentos de Google. Entonces, lo que me propone es instalar documentos de Google. Lo vamos a instalar. Tardará poco o nada. Y me abre aquí la aplicación, insisto, la aplicación, no por Safari, la aplicación de esto. Bueno, la primera vez te da este coñazo, que es un rollo. Vamos a ver. Iniciar sesión otra vez. Continuar con Javier. Bueno. Aquí tenemos el documento que teníamos antes, el de leer. Lo veis aquí. Y ahora yo le doy a editar. Fijaros la simpleza de esto. Y ahora lo vamos a editar. Le editamos y fijaros la simpleza de lo que yo veo aquí, frente a si yo en Safari, ahora lo volvemos a abrir. Entonces, fijaros todo el entorno de opciones que yo tengo aquí arriba, que no tenía con la aplicación de escritorio. Y con la aplicación de iPad. Y quien dice eso, dice perfectamente cualquier hoja de cálculo. Yo voy a abrir una hoja de cálculo, nueva, por ejemplo. Nueva hoja de cálculo. Y veis todo lo que aparece aquí, que yo puedo poner aquí, pues, yo qué sé. Enero. Febrero. Febrero. Marzo. Y ahora cojo, marco estas tres, tiro hacia abajo. ¿Veis? Y me lo genera, ¿vale? O sea, todo ese tipo de cosas están funcionando. Pero vamos a guardarla como algo para luego editarla. O sea, llamarla prueba 1. Prueba 1, hoja. Vale. Bueno, pues, si ahora cogemos, podemos instalar la aplicación de Spreadsheet. Vale, la tenemos aquí. La podríamos instalar en vez de buscar, o sea, en vez de abrirlo con, pues, yo busco aquí Google Spreadsheet, me la abriría. Aquí está, hoja de cálculo de Google. La instalo. Y vais a ver la tremenda diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿vale? La vamos a dar a abrir. Bueno, lo típico. Siguiente, 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 siguiente. Iniciar sesión. Como continuar con Javier Fernández. Vamos a abrir la hoja con la que estábamos trabajando. Y veis, o sea, ¿dónde está toda la barra con opciones que yo tenía? Aquí, ahora, a escribir. Enero. Fe. Sembrero. Marzo. Ahora cojo y marco todo. Y extiendo, pues, probablemente funcione. Pero, si os fijáis, las opciones que yo tenía antes, que tanto se parecían. Intro. ¿Veis? Aquí no lo hace. O sea, aquí no es capaz de autorrellenar. Autocompletar. No lo ha hecho. O sea, entendéis, es que yo hago clic, trato de arrastrar, no funciona. Esto es inoperativo absolutamente. O sea, la aplicación de Spreadsheet es de inoperativo totalmente. Frente a como lo habíamos hecho antes, que ya os digo que era con Safari, ¿entendéis? O sea, fijaros, lo acabáis de ver. Y fijaros aquí, ¿eh? Todo esto para formatear. Por supuesto, yo aquí marco estas, uh, perdón. Marco estas tres. Y estiro hacia abajo. Y me lo completa. Cosa que no he conseguido hacer con la aplicación. ¿Entendéis? Entonces, en todo lo de Google, en todo lo de Google, las web apps funcionan mucho mejor. En el caso de BandLab, también hemos visto que funciona mucho mejor. Entonces, bueno, pues siempre que vayáis a utilizar una aplicación, mirad cómo sale en el navegador. Y luego a posterioridad, con posterioridad, mirad cómo sale con las aplicaciones propias. Por ejemplo, PixLR, a ver si la tiene. Pues aquí tenemos PixLR, ¿vale? Le daríamos a obtener. Vamos a ver primero la aplicación. Aquí le tengo que dar doble clic para decir que sí. Me he tenido que quitar el micrófono de la cara para que me reconociera el este. Y bueno, se está instalando. Y la abrimos, ¿vale? Entonces, PixLR, permitir acceso total. Me da igual. Pedir que la app no rastree. Permitir. Bueno, pues tenemos aquí la aplicación PixLR. Y veis que podéis trabajar con la cámara, con fotos, plantillas. Aquí tenéis una serie de cuestiones. Por ejemplo, yo tengo aquí una foto. Yo le doy aquí fotos, por ejemplo. Esta foto. Y aquí puedo hacer una serie de cosas. Pintar. Muy limitada de cosas que puedo hacer, ¿vale? O sea, realmente... Es una aplicación pensada para el teléfono, en realidad, ¿vale? Vamos a cerrarla, por ejemplo. Y, de hecho, vamos a desinstalarla. Para que no provoque problemas. Vale. Y en vez de esto, ahora nos vamos a Safari. Que lo tengo por aquí. ¿Vale? Vamos a crearlo. Y ahora le digo que vamos a PixLR. Entonces, aquí veis, por ejemplo, que ya lo que tengo aquí, el editor de PixLR. Pues ya son muchas más opciones. Mirad. Vamos a abrir una imagen de la fototeca, la que hemos abierto antes. Añadir. Aceptar. Y veis todo esto. Veis todo esto. Veis todo esto. Que no estaba en la aplicación. Entonces, aquí, independientemente de que, vale, aquí me saca una publicidad, pues bueno. Pero aquí yo puedo crear capas, puedo quitar fondos, puedo hacer selecciones, puedo hacer tapones de corrección. Puedo hacer mil cosas. Puedo hacer mil cosas. Que con la app no puedo. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, hay cosas, hay web apps que ni siquiera existen. Si yo tengo aquí fotopea, vale, lo mismo tengo aquí, mira, aquí tengo cuando hice la carátula del otro día. La carátula del vídeo del otro día. Pues tengo un montón de aplicaciones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo busco fotopea y no existe, ¿vale? Pero el punto es, fotopea. Pues aquí no existe fotopea. La está, me propone otras aplicaciones. Pero el punto es que las aplicaciones que sí que existen, las opciones que dan son mínimas. O sea, solo esta de Pixel XR la habéis visto. Y habéis visto, por ejemplo, la de BandLab. Lo habéis visto con BandLab. Lo habéis visto con Docs, con Expressit. Lo habéis visto con, lo podéis ver con presentaciones, con Google Drive. Lo podéis ver con un montón, donde la web app nos propone más cosas que una simple aplicación de iOS que me vais a perdonar. La aplicación de iOS está pensada en principio para el móvil y luego la han convertido aquí. Pues bueno, pues sí, da más opciones, ¿vale? Entonces, este es el tema. No he tocado las aplicaciones de Office, ¿vale? De Microsoft Office, porque le vamos a dedicar un programa especial a todo lo de Office en el iPad. A todo lo de Google en el iPad no, porque como es mi herramienta habitual, ya habitualmente la estamos utilizando. Entonces, habrá un capítulo específico para Office en el iPad. Pero solo hablando de las aplicaciones de Google, las aplicaciones como editores gráficos, como lo estáis viendo aquí, Pixel XL, que la tenéis en la App Store, como hemos visto VanLab, como hemos visto muchas, pues claramente siempre superan a la aplicación, digamos, la web app supera la aplicación de la App Store. Ahora, sí que hay un problema, el otro día os dije que CapCut funcionaba, CapCut no funciona, ¿vale? Como web app. Vamos a cerrar un poco esto. Nos vamos a ir a CapCut, capcut.com Aquí estaría yo, efectivamente, en CapCut yo ya estoy identificado, ¿vale? Pero la puedo poner como web app simplemente dándole aquí y añadir a la página de inicio, ¿vale? No lo voy a hacer y no lo voy a hacer, vais a entender por qué. Yo abro aquí, ¿vale? Tengo mis proyectos, aquí es un short, un proyecto de short. Y digo, bueno, voy a ver este proyecto, el de borradores. Le doy clic y fijaros lo que salta ahí. Aquí intenta, ¡pum! Y dice, no se pudo abrir CapCut en la web. Usa Google Chrome para abrir el enlace en tu computadora de escritorio o portátil. Y aquí es importante, dice, en tu computadora de escritorio o portátil. Si yo instalo Chrome aquí como navegador, no funciona, ¿vale? Da el mismo error. Dice que en este equipo no puede utilizar la web app. Y en el caso de, ¿cómo se llama? Otros navegadores, en Brave no he podido, en Ege no he podido, no, porque todos tiran, en realidad, todos tiran de WebKit. Y el problema es esta web app que tiene problemas con WebKit, que es el motor interno dentro de Safari, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente no podemos usar WebKit y lo que tenemos aquí es una aplicación para CapCut. Pero si nos fijamos en la aplicación de CapCut, y prepararos porque aquí vais a alucinar. Yo instalo CapCut, aquí CapCut, editor de vídeo. Va a pasar lo mismo, tiene ni la mitad de opciones que la web app, ¿vale? Pero lo va a instalar y vais a ver qué es lo que pasa. Está instalando. La vamos a dar a abrir. Aquí estaría. Y, ups, ¿cómo? Vale, le quiero dar permitir, aceptar y continuar. Permitir que no rastree, lo que sea. Bueno, lo tengo aquí. Y veis, las opciones son muy mínimas. Primero, yo no puedo entrar a mi espacio donde he ido creando las cuestiones. Voy a registrarlo como Google, ¿vale? Continuar. Como Javier Fernández. Continuar. Estaría cargando. Y, bueno, pues aquí tengo las bandejas de entrada. Tengo una serie de cuestiones, ¿vale? Pero, al final, mis proyectos actuales aparecen aquí, mis proyectos actuales no aparecen ahí. No sé por qué. Ah, bien, vale. Aquí está mi proyecto actual. Proyectos. Vamos a abrirlo. Abrimos el proyecto. Ábrelo en CapQ web. Pues ya, ya de entrada, no puedo abrir el proyecto porque no me deja. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Permitir acceso total. Bueno. Ya de entrada, tira de mis servicios, no tira de las cosas que yo tengo. Vamos a darle aquí a este vídeo, agregar. Fijad lo limitado que está. Si habéis visto, si habéis visto vídeos míos donde he hablado de CapQ, tenéis con demos y todo esto, esto es súper, súper limitado. ¿Vale? Súper limitado. Y, además, la respuesta es horrorosamente lento. No se escucha el audio. Esto es una mierda. En definitiva. ¿Vale? Entonces, CapQ, pues lamentablemente no podemos utilizar la web app que habéis visto en otros vídeos míos donde os he enseñado a utilizarla. Y aquí que opté, aquí tuve que optar por instalar una aplicación nativa. No instalar, o sea, instalar DaVinci Resolve en una palabra, ¿vale? Y, bueno, pues, se lo vamos a mostrar. Aquí estaría instalando DaVinci Resolve. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues aquí podéis trabajar con un editor de vídeo normal y corriente. Ir subiendo aquí fotos, etcétera, que queráis. Importar multimedia. Podéis subir lo que queráis, ¿vale? Partes enteras al short. Bueno, este, por ejemplo. Abrir. Yo le tengo aquí. O sea, esto es un editor de vídeo sobre el que volveremos cuando hablemos de edición de vídeo, etcétera. Volveremos sobre él porque es realmente muy potente, ¿vale? Fijaros. Pues ahí funciona perfectamente, ¿vale? Es un editor de vídeo muy completo. Muy, muy completo. Pero lo dicho. Lo que no podemos utilizar es CapCut porque no funciona. Entonces, en definitiva y por terminar el vídeo. Primero, siempre mirad si existe un app en la Store para vuestra web app que hayáis estado utilizando en vuestros equipos. Si la web app tiene más opciones que la aplicación de la Store, pues directamente usar la web app. Pueden darse el caso, como es en el caso de Cupcap, que la web app tiene un problema con WebKit y no funciona ni en Safari. O sea, no va a funcionar en el iPad, punto. Entonces, directamente la tenéis que desechar. Pero lo normal es que las web apps tengan más opciones que lo que están teniendo las apps de la tienda. Lo hemos visto en el caso de Pixel XR, todas las de Google, lo hemos visto en BandLab, lo hemos visto en muchas aplicaciones que dan más funciones la web app que la de la Apple Store, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Y sin más, os dejo. Adiós. Volvemos el lunes siguiente con otro vídeo. Todos los lunes. Darle al like, suscribiros, poner un comentario. Eso ayuda a que el vídeo suba un poquito. Venga, os lo agradezco. Adiós.